Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro Frankenstein de Jungji Ito y vamos con la review. Bueno, este libro es de Editorial FC y es un manga del famoso clásico Frankenstein, creo que sabemos todos de qué va de clásico y lo que hace Jungji Ito es, lo dicho, pasarlo en manga. Me encanta cómo está dibujado el monstruo, ya que lo dibuja de una manera que da mucho lugar a la imaginación, a ver si os puedo enseñar. Aquí lo tenéis, la parte de arriba da mucho lugar a que te lo acabes de imaginar tú de cuerpo entero, es una cosa que me ha encantado. Además la historia está bastante bien hecha y algunas cosas que cambian de la original, pero bueno, no son partes muy importantes para lo que es la trama, con lo cual si no sois de leer clásicos os da un poquito miedo o no sois de leer literatura sino más manga y cómics, creo que es una muy buena forma de hacer caso al clásico. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.